Está prohibido el uso de telefonía celular dentro del recinto de votación. La persona o el ciudadano que va a emitir su voto no puede sacar una fotografía al momento de elegir su opción electoral. No puede sacar una foto a la boleta que marcó. Esa es la prohibición. Obviamente que se puede utilizar teléfonos celulares dentro del establecimiento, eso no está prohibido. Específicamente el número de vídeos es sacar una foto a la opción elegida en la boleta única de sufragio. Bien, o sea, pero uno se puede sacar foto, ponerla en las redes, la selfie y demás, pero no a la opción marcada. Exactamente. Uno puede utilizar la tecnología para eso, como vos decís, pero no para sacarle una foto a la opción elegida, en la boleta específicamente. Bien, recordemos que el voto es marcando boletas, ¿no? Como estas que están acá, ¿no? Se van marcando los distintos casilleros de acuerdo a los candidatos. Esto es para la elección del 25 de junio. Y al momento de llegar a la mesa de votación y esgrimir documento nacional de identidad, ¿hay alguna especificidad en esta elección o las que ya venían? Bueno, exactamente, las que ya venían, se puede utilizar todos los documentos que están en uso en este momento, habilitados, desde la libreta cívica, libreta de enrolamiento, hasta el último documento, tarjeta, que le hayan expedido la autoridad competente. Lo que no se puede utilizar y no está permitido emitir el sufragio, es con el documento digital. Tiene que ser siempre documento físico. Hay un documento, ya varios años, que salió una tarjeta y con una libreta, una celeste, que decía no válido para votar. Efectivamente sí se va a poder votar con ese ejemplar si algún ciudadano lo tiene en este momento. El único inválido es el digital. El único que no se puede emitir el voto con el cual es el documento digital, exactamente. Hay que tener en cuenta de llevar el último documento, porque con uno anterior, como eran otras elecciones, también va a tener inconvenientes. La ley prevé que si uno tiene un documento, un ejemplar posterior al que figura el padrón, sí va a poder votar. En este caso es una desactualización del padrón. Lo contrario sería que yo vaya con un documento, con un ejemplar anterior al que figura el padrón, en ese caso no va a poder votar. La autoría de mesa no lo debería dejar votar. En cuanto a las mesas de votación, ¿ha cambiado mucho las direcciones, los lugares? Porque en algunas elecciones nos hemos sorprendido con que se cambió lo que veníamos votando. No, a ver, la carta marina que nos provee la justicia federal en esta oportunidad, prácticamente son los mismos establecimientos. Hay algunos puntuales que cambian por una cuestión edilicia, que han cerrado, no están en condiciones, entonces en esos establecimientos sí se hace una redistribución de las mesas, pero son contadas.